En estos instantes, después de 40 minutos de atraso, están ingresando los consejeros para esta primera sesión de Consejo Regional. Parece que han tenido una especie de consejillo para ver quién es el que sale en breve designado como consejero delegado. Bueno, está ingresando en estos instantes Esther Cartagena de Cotito Mamayne y la consejera de Pisco, Derick Carrizales de Maldonado. Inicia la sesión de Consejo la consejera de mayor edad, Nora Barco. Hemos convocado a esta primera sesión ordinaria programada para el día de hoy, 8 de enero de 2015, para poder aperturar el año de manera positiva y de manera idónea a esta nueva gestión. Buenos días funcionarios, público en general. Vamos a pasar a tomar asistencia para la sesión del Consejo Regional programada para el día de hoy, jueves 8 de enero. Presente. Presente. Químico farmacéutico José Luis Tordoya Cabezas. Presente. Señora Esther Cartagena Castrillón de Cotito. Presente. Doctor Gustavo Enrique Soto Lévano. Presente. Señora Nora Cecilia Barco de Botuso. Presente. Señora Dery Yanet González Carrizales. Presente. Licenciada en Administración Víctor Ronald Jave Matías. Presente. Señor Eleodoro Trinidad Seirico. Presente. Doctor Javier Alfredo Grados Tello. Presente. Y... Señor Víctor Hugo Tubillandía. Presente. Existe el coro reglamentario, consejera. Los consejeros que estén de acuerdo, por favor, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba la lectura del acta. Abstención. En contra. Aprobado. Por una niña. Por una niña. Aprobación. Pasamos al siguiente punto. Aprobación de la agenda tratarse en la sesión ordinaria del día de hoy, 8 de enero del 2015. Es proponer al doctor Fernando Valdés, quien es nuestro secretario general, para que continúe como tal en el gobierno regional. Lógicamente, esto tiene que ser elevado al ejecutivo, quien es quien decidirá y asignará o designará al secretario general. En el caso, procedemos a la votación que corresponde. Señora consejera, lo que pasa es que aquí hay un vacío legal. Permítame usted, y reitero, de acuerdo a las instancias y a las normas, usted debió manifestarse en el momento oportuno. Estamos en la estación de votación. Aquellos consejeros que están a favor de que el doctor Soto Lébano sea consejero delegado, sírvanse a levantar la mano. Cinco. Llega cinco votos para Gustavo Soto. En contra, sírvanse a levantar la mano. Aquellos consejeros que se abstienen en relación a que el doctor Soto sea consejero delegado, sírvanse a levantar la mano. Segunda moción. Nuestro candidato, el doctor Luis Tordoya. Aquellos consejeros que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Bueno, aquellos consejeros que estén en contra, sírvanse a levantar la mano. Espero tome nota, secretario general. Aquellos consejeros que se abstienen, sírvanse a levantar la mano. Gracias. Ha sido elegido el doctor Soto Lébano como consejero delegado 2015 por mayoría. Gustavo Soto, el doctor Gustavo Soto Lébano, elegido por cinco votos por mayoría como consejero delegado. En estos instantes ingresa el vicepresidente regional ante la ausencia del ingeniero Fernando Sillones. Ha sido invitado y está presente aquí José Yamashiro Oren, vicepresidente regional. Que la concurrencia se pongan todos de pie, que se va a iniciar justamente la juramentación. Gracias. Estos instantes serán la juramentación de estilo que lo hará el vicepresidente regional al consejero delegado. Soto Lébano. Aló. Este es el mejor. Juráis, por Dios, por la patria, por el reglamento interno del consejo regional y las demás normas que regulan al gobierno regional de ICA cumplir fiel y legalmente el cargo de consejero delegado para el periodo 2015 que han decidido por mayoría los señores consejeros, con honor, transparencia y lealtad, sí, juro, si así lo hicierais, que Dios y la patria y la región de ICA os premie. En caso contrario, os le demanden. Felicitaciones. El consejero delegado, doctor Gustavo Soto Lébano.